Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la carrera 1 del IPRIX de Seúl y la penúltima carrera de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, este es el resumen que les voy a decir a continuación de esta competencia y bueno, como seamos, el primer lugar fue para el neozelandés del equipo Jaguar TSS Racing, el segundo lugar fue para Oliver Rowland del equipo Magindra Racing, Luca Di Grassi del equipo Rocket Venturi Racing fue tercero, cuarto Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti, Stoffel Vandón del equipo Mercedes y Q Fórmula 18 fue quinto, Denerich Vernier del equipo de Setichita fue sexto, séptimo fue Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche, Robin Frings del equipo en Vision Racing fue octavo, noveno Antonio Félix Acosta del equipo de Setichita, Nika Cidi del equipo en Vision Racing fue décimo, décimo primero Maximilian Kanter del equipo Nissan y Dams, Sergio Cetecámara del equipo Dragon Penske fue décimo segundo, Norman Nato del equipo Jaguar TSS Racing fue décimo tercero y último, los que abandonaron fueron Alexander Sims del equipo Magindra, Antonio Giovinazzi del equipo Dragon Penske, Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing, Oliver Turvey del equipo NIO 333, Nick Debris del equipo Mercedes y Q Fórmula 18, Dan Taitum del equipo NIO 333, Sebastián Buemi del equipo Nissan y Dams, Oliver Askew del equipo Avalanche Andretti, y André Lóter del equipo Tachoyer Porsche, bueno, y quería decirles que esta carrera no la pude ver porque al momento de verla a mí me agarró el sueño, pero igual como fanático del automovilismo hago este resumen y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.